No sabías que ibas a venir a moderar hoy? Pues te tienes que ganar el pan, las galletas y las papitas de al rato. Y el jugo. Te lo tienes que ganar. Y las gomitas. Y las chetos. No se compran solo, se compran con dinero y con dinero hay que trabajar. Así que si usted quiere un vestido hermoso, aprobado por Andreita. Una mariposita. Ay qué bonito. Gira, gira, da vueltas ahí. Yo sugiero que el vestido nunca vaya hasta abajo, hasta abajo, porque son niñas, no saben caminar. Así que si usted dice que ahí estás en con, usted no sabe señora. Así que o haga sus propios vestidos, pero es la recomendación que lo hacemos. Tenemos ya muchos años haciendo vestidos aquí. Y con esto, a ver, camina para allá. Camina. Hay que aclarar que es un vestido para una para estalla dos y pues Andréa estalla cuatro. Exacto, sí, es como los de tus zapatos. Bueno, vamos a hacer un corte para ponerle la falda cortita. No. Sí, te lo ponen a esa cola. Mamá, se fue. ¿Por qué dijo usted que se vaya hasta las cinco? ¿Quién se me va a pasar? Mi mamá. ¿Entonces se queda conmigo, güey? Sí. Dile, ¿vas a ser papalucho? No. Si me apretas y le hago así. ¿Así? Sí. ¿Ahora? ¿Así? Ajá. Perfectamente. ¿Tiene que venir a comprar vestidos para princesas? ¡Canti-suntín! Mira, esa faldita está hermosa. La falda larga la quitamos. Esto nos da la oportunidad que la niña siga luciendo lo que es el vestido. Y si va a ser en un jardín, va a ser en una alberca, va a ser una muy buena opción para que se pueda subir a los trampolines, a jugar con los niños. A la playa. A la playa. Y, pues, es un vestido que, si usted lo ordena con nosotros, se puede hacer en cualquier color. A vacaciones. Sí, así es. Las vacaciones de Bob Esponja. Y, pues, miren, esta es una... La playa y Bob Esponja. Exacto. Es un concepto, este, cenicienta. Pues es un vestido muy, muy bonito. Camina para allá y regresa. Dale, por favor, para que te ganes tu chocolate. Camina para allá. Ahora regresa. Así se va a ver su princesa. Y, bueno, este vestido, este vestido es un vestido que nos llegó ya, pues, en otro tiempo. En una semana, ¿no? En una semana. En una semana nos lo pidieron. Es para principios del mes. Cuando es así muy urgente, pues déjelo pagado y se lo tenemos sin ningún problema. Procuramos tenerlo unos días antes de su evento para hacerle una revisión. Y, pues, bueno, ahorita como tenemos esta modelo, la estamos ocupando. Pero ya llegó otro vestido que es una de quinceñera y que también vamos a revisar en un reto de más. Nada más que, pues, tú no vas a hacer la modelo. Por lo cual, para que se llegue haciendo la modelo oficial Caramelito, vayan a la página de Caramelito y a la de esta página denle a like, compartir y súbase para allá al canal de YouTube, que tenemos un canal de YouTube que está creciendo muy bonito. Exactamente. Así se da un beso. ¿Verdad? Bueno, pues, este, hasta luego. Papá, abríos a tu cabeza. Sí, mami. Te van a tomar ya nada más unas últimas fotos para que le den like y compartir. Y ya.